6 increíbles beneficios del terro oibos para tu salud ¿Has oído hablar del terro oibos? Se trata de un terojo procedente de Sudáfrica y extraído de la Camellia sinensis. No estamos hablando de la variedad roja común a la que estamos acostumbrados y que toma su color de los flavinoides. El color rojo del terro oibos se debe a que se somete a un proceso de fermentación, tras el cual es apto para tomarlo en infusión, ya sea caliente o fría. El terro oibos no contiene teína, por lo que no es un estimulante de los nervios y más bien ayuda a relajar el cuerpo y a conciliar el sueño. Beneficios del terro oibos. 1- Antioxidante. Este té es rico en antioxidantes, entre los que destaca el disoheriol. Por un lado, nos ayuda a reducir el colesterol, de manera que beneficia la circulación de la sangre. Podría ayudar a ralentizar el envejecimiento del cuerpo. Gracias a la eliminación de los radicales libres, podemos presumir de piel limpia y lisa. Asimismo, también nuestros músculos y órganos tardarán más en notar los efectos del paso del tiempo, si lo tomamos con frecuencia. 2- Ayuda contra enfermedades arteriales y diabetes. Un estudio de la Universidad de Corea concluyó que el disoheriol y el notofagin, ambos presentes en el té de rooibos, ayudan a reducir la inflamación arterial. El mismo estudio relaciona la inflación arterial a enfermedades como las arteriosclerosis y la diabetes, por lo el consumo de este té ayudaría a aliviar sus efectos. 2- Al mismo tiempo, el aspalitín, que también se encuentra en el rooibos, reduce la glicemia y la intolerancia a la glucosa que afecta a los diabéticos, según estudios de la Universidad de Tokio. 3- Diurético y laxante. Considerado un laxante suave, cuando lo usamos con regularidad, limpiamos nuestros intestinos, lo cual es esencial para mantener la calidad de la sangre. 4- Evidentemente, de aquí también se deriva otro los beneficios del té rooibos, nos ayuda a perder peso. 5- Al eliminar gran parte de lo que nos hace daño, la báscula comienza a notarlo. Si tiendes a retener líquidos, este es tu té. Notarás que la hinchazón y que dolencias como el síndrome de las piernas inquietas se aliviarán en gran medida. 4- Antibacteriano. ¿Recuerdas lo que decíamos de los antioxidantes? Pues bien, otra de sus consecuencias es la de fortalecer el sistema inmunitario. 5- Por ello, te aconsejamos que tomes el té rooibos durante los cambios estacionales. 5- En esta época, el cuerpo está más vulnerable, por lo que necesita complementos nutritivos como este. Así, las probabilidades de padecer catarros, gripes, laringitis y otras dolencias similares se reducen de manera significativa. 5- Te ayuda a cuidar tus dientes y tus huesos. Cuenta con potentes minerales, como el calcio, el flúor y el magnesio. Todos ellos tienen una fuerte incidencia en la salud del sistema óseo. Además, optimiza la absorción de los mismos en otros alimentos. En este sentido, si unimos dos de los beneficios del té rooibos, el antibacteriano y la presencia de minerales, comprendemos que es un estupendo aliado para luchar contra la caries y la gingivitis. 6- Controla el estrés, uno de los beneficios de té rooibos más buscados. 7- Al principio decíamos que no tiene teína. 8- No obstante, sus propiedades en este aspecto van mucho más allá, ya que el magnesio propicia el sueño profundo. 9- En consecuencia, ayuda a descansar mejor. 9- Cuando hablamos de dormir, solemos pensar en horas. 10- Sin embargo, tan importante es el tiempo como su calidad. 10- ¿Alguna vez has tenido una gran sensación de fatiga después de despertar? En personas estresadas es muy habitual. 11- El té rooibos es perfecto para contribuir a mejorar este problema. 11- 7- Antiarrugas. El té de rooibos podría ayudar a prevenir las arrugas por su capacidad humectante. 11- Un estudio hecho en Tailandia demostró que las personas que consumieron té de rooibos durante 28 días elevaron en un 9. 11- 9- La humedad en la piel, lo que evita la aparición de arrugas. 12- 8- Favorece la concentración. 12- Este beneficio es la consecuencia directa de todos los anteriores. 13- Cuando uno ha dormido bien, se siente ligero y está fuerte, está mucho más apto para trabajar. 14- Tu actitud ante el trabajo es más positiva y comprendes todo mejor. 15- No solo nos encontraremos mejor en el plano profesional. 15- Nuestra actitud varía mucho cuando nos sentimos satisfechos en nuestra vida profesional. 15- Por tanto, tras terminar, nuestras relaciones personales se enriquecerán. 16- Por supuesto, todos estos beneficios del té rooibos tienen que ir acompañados de unos hábitos saludables, tanto en la dieta como en el ejercicio físico. 16- Si los cuidas a ambos, dicha bebida se convierte en uno de los mejores compañeros de viaje en la búsqueda del bienestar. 16- ¡Suscríbete al canal!